La siguiente es también una novela moderna, última llamada del vuelo CW0764, de Laura Falcó, y lo ha publicado Edasa. Laura, te podías haber inventado un nombre de vuelo más cómodo de pronunciar y esas cosas. Simplemente os apunto y ella os contará más cosas. Hay un accidente de aviación, muere todo el mundo, y a los cuantos años, en un programa de radio, aparece la voz de una niña que iba en el avión, y no voy a contar más porque hasta aquí puedo leer. Primero que nada, gracias al festival y gracias a la selección, evidentemente. Y, bueno, última llamada, como decía Miquel, empieza en la selva amazónica, en la selva de Perú. Hay un accidente de avión cuyos restos jamás se recuperan, porque el avión se supone que estalla y no se pueden recuperar los cuerpos. Y hay un padre, Javier, que colabora en un programa de radio de misterio en México DF, y cuando está en mitad de uno de esos programas, de repente se oye lo siguiente. ¡Papá, estoy aquí! ¡No fue un accidente! ¡Sigo viva! ¡Ayúdame, por favor! ¡Tengo miedo! Como os podéis imaginar, Javier reconoce en esa voz la voz de su hija, y a partir de aquí empieza una trama de suspense, una trama de aventuras, donde un padre desesperado no sabe si su hija sigue viva, si lo que ha oído es una psicofonía, si ha podido contactar con un muerto, o qué es lo que ocurre exactamente. En la otra punta, en Nueva York, un piloto, Eric, un hombre atractivo, joven, con la vida resuelta, pierde a su mujer también en el mismo accidente de avión, una azafata. Y su mejor amigo trabaja en la FAA, en la Agencia Nacional de Aviación, y tras revisar toda la documentación que cae en sus manos, se da cuenta que algo no casa, que la resolución del caso no es clara y que parece haber información oculta. En cuanto Eric se entera de esto, evidentemente, hace lo mismo que Javier, decide coger un avión y plantarse en Perú para saber qué ha pasado realmente con ese avión. Y ahí se cruzan dos mundos, dos personas completamente distintas, no tienen nada que ver el uno con el otro, uno aventurero, el otro urbanita, una persona acostumbrada a moverse por la selva, otro una persona que al revés, que parece como si hubiera metido a un pijo en mitad del Amazonas. Y esas dos personas juntas intentan resolver qué es lo que ocurrió realmente con ese avión. Hay un tercer personaje en la trama, Amber, es una gente que trabaja en Estados Unidos en el área 51 y la acción se desarrolla precisamente entre Perú, entre México, DF y el área 51. Y yo creo que mejor que nadie para defender la novela no soy yo como autora, sino es la persona que la publicó, que por algo la publicó y sabrá que es lo que le encontró de buena la novela. Gracias, Laura, y gracias también por parte de DASA, al Festival de Sitges, por haber seleccionado la novela de Laura y por poder estar aquí. Laura me decía que ella no quiere hablar de virtudes o defectos de la novela y me ha pegado el marrón a mí, pero voy a intentar ser muy breve. Yo creo que a todos, a todos los que estamos aquí, a todo el mundo, nos gustan las historias de acción. Nos gusta que pasen cosas. ¿Y por qué nos gustan? Ya sea en novela o en película. Nos gustan porque en el día a día tenemos una rutina que nos agota y cuando nos sentamos frente a un libro o frente a la televisión lo que queremos es olvidarnos de ese día a día. Si una historia te engancha, te atrapa y te mantiene en vilo, tú te olvidas de ese día a día, te olvidas de tu vida con mayores o menores problemas y eres capaz de vivir otras vidas, de evadirte completamente de tu alrededor. Eso es precisamente lo que me pasó a mí cuando leí el manuscrito de Última Llamada de Laura. Y eso es lo que nos ha pasado con tanta gente con la que la podríamos comparar. Yo cuando iba a medias de la novela se me ocurría que realmente no era una novela. Era casi un guión cinematográfico. Porque Laura no describe detalles solamente, da un apunte. Hace pim, pam, uno, dos, tres y es un hecho, otro hecho, un detalle. Ay, sí, estamos aquí, bien. Otra cosa, pasa otra cosa. Sí, nos ha cambiado de acción y sabemos que estamos en Perú por el acento del personaje o porque nos han dicho que estamos en la selva y hay unos árboles y unos bichos. Pero es todo una secuencia de imágenes muy rápidas y muy visuales, precisamente. Para compararla con alguien, a mí se me ocurría decir todos habréis visto, conocéis seguro si no la habéis visto, la serie Perdidos. Hay un accidente de avión y un montón de misterios por resolver. Unos que son más reales, que son palpables y otros que no lo son tanto. De ahí a cómo acaba la serie que no sabes cuál es el punto medio o el final entre realidad y ficción. Con Última Llamada nos pasa un poco así. Y me perdonáis la parte publicitaria, pero también con su siguiente novela que estamos a punto de publicar el mes que viene que es Amanecer de Hielo. Si no lo digo, reviento. Pero ese es el caso. Estamos en Perdidos. Porque tiene muchos temas que trata no solo una novela de acción, hay un accidente de avión, hay una socofonía, hay un misterio por resolver, están implicados en los servicios secretos de Estados Unidos y quién sabe qué otros países. Demasiadas cosas. En una novela muy breve, precisamente por eso, porque son secuencias una tras otra, un poco como podía hacer en su época John Grisham o Frederick Forsyth. Dos autores cuyas novelas, muchas de ellas han sido llevadas al cine con gran éxito. Chacal, Odisea, El informe pelícano, no sé, ahora no me acuerdo más, La tapadera, creo que era de Grisham también. Y a lo mejor me llamaréis ilusa por compararla con estos nombres que todos conocemos. Pero es que Laura casi podría ser más guionista que novelista. Y ahí, lo digo como elogio a Laura, luego no te me enfades, la novela está muy bien. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Que ella escribe escenas. Una escena tras otra de una forma imparable. Al ser tan visual, tú ves lo que está pasando. No lo estás casi ni leyendo. Tú te metes en la selva del Amazonas con Javier y con Eric. Te ríes un poco de Eric, te da un poco de pena Javier. Y vas con ellos paso a paso descubriendo lo que ha pasado o no. Otra de las cosas es que nada es lo que parece en esta novela. De hecho, da varios giros y descoloca al lector continuamente. Yo, para no meternos más en la novela y acabar, lo único que les diría es si pueden, si tienen la ocasión, leanla. Y si creen que no tengo razón, vienen y me lo dicen. Gracias. Y el final también es extraño. Es descolocante. Gracias. 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 Gracias.